Con un soplo liberador del dios Urano, todas las partículas divinas del universo respondieron formando la semilla de su hijo Acuario. Tía Acuario, te doy la visión del futuro para que el hombre pueda ver nuevas posibilidades. Padecerás el dolor de la soledad porque no te permito personalizar mi amor. Pero para que endereces la mirada del hombre hacia nuevos horizontes, te doy el don de la libertad, con el fin de que con ella puedas seguir sirviendo a la humanidad allá donde sea menester. ¡Suscríbete al canal!